Buenos días, soy Simonetta Grassi, oficial jurídica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con sede en Viena. Soy el punto focal para el programa global de la UNODC contra la fabricación ilícita del tráfico ilícito de armas y el punto focal para el protocolo de armas. Y estoy en misión en Paraguay, en la región, precisamente porque tenemos un proyecto global que apoya a los estados a la puesta en aplicación del protocolo de armas para prevenir y también asegurar la investigación y el enjuiciamiento de los delitos relacionados a las armas. Nos parece muy importante apoyar a los países en sus esfuerzos de reglamentar, de tener leyes e instituciones fuertes y de que tengan la capacidad institucional de aplicar las leyes que aplican, que hayan adoptado para trabajar en esa materia. Y uno de los objetivos es también que los países y la sociedad civil en ese esfuerzo trabajen conjuntamente, tanto a nivel nacional como a nivel subregional. Y el proyecto que estamos llevando a cabo está precisamente apoyando ese esfuerzo a nivel de MERCOSUR. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué es importante que los países tengan el trabajo sobre el control de la liberidad del comercio? Como todo bien que se comercializa, se puede testar también actividades ilícitas si sus movimientos no son suficientemente reglamentados. Entonces, contar con un marco normativo que detalla claramente cómo se deben hacer las actividades ilícitas, es importante para prevenir posteriormente la comisión de actividades ilícitas y cuando eso se dé, que los que están llamados a aplicar la ley tengan las herramientas para efectivamente investigar también y enjuiciar con aquellos que cometen actividades ilícitas. Es decir, definir claramente lo lícito es una manera de prevenir que ocurran las conductas ilícitas. Y en ese sentido, un tratado podría apoyar ese esfuerzo. Gracias. Gracias. Gracias.